Amigos de YouTube, esta mañana estamos el día viernes 22 de septiembre de 2017, son más o menos las 11 y 30 de la mañana y estamos con nuestro gran amigo Dr. Oleano Saucedo, responsable de todo lo que es los análisis en el laboratorio de química, ¿el nombre está correcto? ¿el laboratorio de química? En el laboratorio de química. En el laboratorio de química, ¿no? De esta facultad, que estamos haciendo una alianza justamente para poder hacer estos experimentos tan importantes. En este caso es agua del mar, y si nos acompañas, mi querido Aníbal Drago, que es también con Juan Trago, alumno de la facultad de Sotecnia, tenemos aquí tres puestas de agua. Esta es agua del mar, tal cual sale, ¿no? Donde estamos apreciando que el pH llega a 8.5, ¿no? Sin magnetizar. Esta otra agua de acá tiene dos días de magnetización y esta tiene cinco días de magnetización. Y lo que ha llamado la atención es que el agua de cinco días de estar debajo de una pirámide ha llegado a superar a la que normalmente era el agua del mar, tal cual sale en este momento, y queda de 8.5. En este caso ha llegado hasta 8.7 de pH. Y para eso tenemos un indicador especial que maneja aquí en la facultad, que justamente viene a ser el segundo cuadrado que está aquí, 8.8. Estamos confirmando que el agua de mar, a la hora que se magnetiza, durante más tiempo, la alcalinidad también sube. El agua de mar, tal cual sale, tiene 136 partes por millón de alcalinidad, tal cual sale el mar. Cuando tiene dos días, tiene 170, subió un poco más de 34, y en el caso de 5 días, se dispara a 750 de alcalinidad. Y esta agua, ¿por qué es importante que se siga alcalinizando? Porque vamos a tratar esta agua de mar para producir el hormos, llamado también hormonatómico, que tiene dos maneras de conseguirse en un coreano. Puede ser con agua de mar o puede ser también con excretas, en este caso excretas líquidas, orines de vacunos o también orines de seres humanos. En el caso nuestro vamos a hacerlo con agua de mar, que es abundante aquí en la maíz. Y de ese tratamiento que vamos a obtener, de esta agua de mar, más el carbonato de sodio, vamos a llegar a obtener el hormos, que tiene que contar con un pH de 10.8, es decir, es mucho más alcalino, porque lo vamos a ir concentrando más, más el carbonato de sodio, vamos a llegar a un pH ideal de 10.8. ¿Por qué es importante el hormos? Porque se obtiene de este hormos el mejor cicatrizante que existe en el mundo. Es rapidísimo su efecto, tanto en heridas externas, como también en úlceras y en otras dolencias, que vamos a ir investigando también para todos ustedes, tanto en producción animal, como también en el caso de la salud humana, porque tenemos ya un convenio de alianza con Medicina Humana y con Enfermería. Don Floriano, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene usted en este tipo de análisis? ¿Cuánto tiempo de 40 años? 40 años de experiencia. Él es una garantía para que todo lo que es los análisis de los productos KEOs estén pues garantizados y por eso pues queríamos presentarlo porque él es parte del equipo KEOs también. Si no tenemos un equipo multidisciplinario no podríamos tener éxito en las investigaciones. Le agradezco mucho, Don Floriano. Vamos a seguir investigando y próximamente, como usted, vamos a anunciar ya los últimos avances del centro KEOs. ¿Alguna palabra finales, por favor? No me queda más que agradecer. Ya que me había dado por cada dinero, vamos a darme para trabajar en un conjunto. Y creo que seguir apoyándonos. Y no estar bien desde el que se regrese tanto a los días. Muchas gracias a ustedes y seguimos con más Energía Piramidal ULPR. Gracias.